una vicha, una pinche los guías, los guiches lo que quema es la ajá, ajá la patrenta se ve violenta o sea, lo que está mirando me di cuenta, ya me di cuenta ellos sabemos que tú si no seas tonto no te viva la mierda no te viva la mierda de las que no se venta sube ese culito no venta por acá, por acá, por acá pa mamártelo y romártelo de que pa tu cancha envírtela que se va a hacer pero yo me quiero no te viva la mierda si tú fueras una para que no lleve la corriente que se rompe pa mamártelo pa mamártelo sin también